Al Tablero Profe Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Tablero Profe, una nueva edición de La Habla Virtual. Un programa con conceptos, términos y categorías de lo público y social, dirigido, orientado a los servidores públicos, líderes comunitarios y estudiantes o todo aquel que le interese la parte pública, con un pensamiento crítico, analítico, constructivo y propositivo, simplemente un compromiso con la academia. Para el día de hoy vamos a hablar de las diferencias entre las reservas presupuestales y las cuentas por pagar como instrumentos o herramientas de aplicación en la ejecución presupuestal de una entidad pública. Pues bien, arranquemos realizando una presentación de cada una de estas figuras. Vamos a hacerlo inicialmente con las reservas presupuestales, desde el punto de vista conceptual, un acercamiento, una aproximación a lo que es el consejo correspondiente a esa reserva presupuestal. Pues bien, son compromisos legalmente constituidos a 31 de diciembre de la vigencia fiscal, que fundamentalmente no se entregó ni el bien ni el servicio, por circunstancias que posteriormente iremos a explicar. Entonces, pues obviamente no serán pagados en esa vigencia. Requisitos para que se dé el presupuestal. Uno, fundamentalmente, que exista un compromiso, un contrato, un convenio, un acuerdo para poder realizar una obra pública, en este caso. Que obviamente se dé una situación inesperada, espontánea, atípica. ¿Qué quiere decir? Que se presente posteriormente al perfeccionamiento del contrato. Porque cuando se hizo el contrato, pues obviamente no estaban esas circunstancias, esas situaciones que aparecieron posteriormente. Entonces, en esas circunstancias, lo debemos tener muy bien claro para poder hacer las reservas presupuestales. Ejemplo. Ubiquémonos, para ser más concretos y precisos, en la época de la pandemia. La pandemia empezó aproximadamente en marzo. Se firmó un contrato de obra pública, la construcción de una carretera, X municipio de Colombia. Se firmó en febrero, para que la obra se construyera en ocho meses, aproximadamente. Pero, resulta que en abril o mayo, pues obviamente estábamos totalmente todos en nuestros hogares. No podíamos salir a las calles, los almacenes estaban cerrados. En esas circunstancias, pues obviamente no se iba a cumplir con el contrato ya establecido. Fue una situación atípica, inesperada, que no estaba dentro de los presupuestos de ninguna entidad pública. En esas circunstancias se debe hacer una reserva presupuestal. Ahí da la situación aplicada para hacer esta figura y que, pues obviamente, afecta a la ejecución presupuestal. ¿Cómo requisito? Otras circunstancias. Ya tenemos la primera, que obviamente debe haber un contrato. Segunda, que se presenta una situación atípica. Y la tercera, que existan los recursos. Es decir, que dentro del presupuesto están los recursos disponibles para la ejecución de esa obra. Pues bien, eso es importante. ¿Quién autoriza esa reserva presupuestal? La autoriza el ordenador del gasto. Pues obviamente, haciendo el trámite ante el jefe de presupuesto y llevando la información a la dependencia de la tesorería. Fundamental tener esa situación como tal. ¿Qué implicaciones tiene? Que afecta el presupuesto de la vigencia fiscal del año siguiente. Entonces, tengamos en cuenta ese aspecto. Otra situación que hay que tener en cuenta frente a esas reservas presupuestales es que solamente se pueden usar, utilizar para lo que fueron constituidas. Y en el momento que se realice o se llegue a cabo su ejecución de la obra o por lo cual fue constituida o creada, pues se hace el respectivo penecimiento que desde el punto de vista de los trámites respectivos internamente. Es importante también saber que cuando las reservas presupuestales en gastos de funcionamiento superan el 2% o en gastos de inversión exceden del 15%, se va a haber reducido en el presupuesto de la vigente siguiente. Es decir, que es una forma de castigar ejercicio cuando no se ha llevado como corresponde o por las circunstancias que muestran que no se ha hecho una buena programación desde el punto de vista presupuestal. Eso en cuanto a las reservas presupuestales. Vamos a definir, a hacer la presentación de lo que son las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar son obligaciones que tiene la administración por 31 de diciembre por pagos pendientes que se ha hecho tanto la entrega del bien o el servicio de acuerdo al objeto del contrato, pero que está pendiente dentro de su ejecución presupuestal el pago respectivo. Ese es un concepto muy interesante, muy importante que nos aporta en este ejercicio. Pero tenemos otro concepto. Es muy preciso, muy claro, porque puede confundirse con lo relacionado a las reservas presupuestales. Son todos los compromisos que legalmente están constituidos a 31 de diciembre, que se entregó el bien o el servicio, pero no se ha hecho su respectivo pago. Entonces es importante tener en cuenta ese ejercicio como tal. Requisitos. ¿Cuál es el requisito para que se den las cuentas por pagar? Importante. Uno es que se haya entregado el bien o el servicio. ¿Quién lo autoriza? Pues obviamente lo elabora inicialmente el tesorero y con la autorización ¿de quién? Del ordenador del gasto. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué afecta el presupuesto de la vigencia actual o la vigencia en curso? No afecta la vigencia siguiente. En la vigencia siguiente solamente se hacen procedimientos o trámites internos de orden contable, pero que desde el punto de vista presupuestal no afecta de ninguna manera. Entonces es importante que tengamos en cuenta ese aspecto. Vamos, como un ejercicio desde el punto de vista de aporte personal, se realizó un cuadro esquematizado que marca bien las diferencias entre lo que son las reservas presupuestales y las cuentas por pagar. Esas diferencias se dan desde el punto de vista conceptual y están dadas de la siguiente manera. Pues obviamente hay que determinar que hay un compromiso legalmente constituido y no cumplido del bien o el servicio a 31 de diciembre. Por eso obviamente establecemos la reserva. Y a diferencia de las cuentas por pagar, que son compromisos legalmente constituidos, cumplido el bien o el servicio a 31 de diciembre, pero no se ha pagado. En las reservas presupuestales no se ha hecho ni el bien ni el servicio. Y en el otro se ha hecho el bien o el servicio, pero no se ha pagado antes del 31 de diciembre. Otro aspecto importante de esa diferencia entre las reservas presupuestales y las cuentas por pagar es que antes de existir el Estatuto Orgánico de Presupuestos, el Decreto 112 del 96, que es el reflejo de la Ley 38 del año 89, de la Ley 139 del año 94 y la Ley 225 del año 96, fundamentalmente es la recopilación de ese Estatuto Orgánico de Presupuestos, las reservas presupuestales se conocían con el nombre de reserva de apropiación y las cuentas por pagar se conocían como reservas de caja. Entonces hay que tener en claro, precisos los términos, los conceptos, cómo se identifican, porque hay textos, libros, que todas aparecen con esos nombres, con esos términos, esos conceptos, y que es importante que lo tengamos en cuenta para que no nos confunda en nuestras apreciaciones y más que todo en nuestra aplicación desde el punto de vista del ejercicio de orden presupuestal. Otro aspecto, los requisitos. Los requisitos en las cuentas por las reservas presupuestales está establecida el compromiso, está establecida la existencia de una situación atípica o inesperada y que existan los recursos disponibles. Esos son los requisitos para la reserva presupuestal. Para las cuentas por pagar es que se haya entregado el bien o el servicio, respectivamente, de acuerdo al objeto del contrato establecido con la entidad pública, fundamentalmente. La autorización, desde el punto de vista de la reserva presupuestal, la autorización la establece el ordenador del gasto, y obviamente con el trámite respectivo al jefe del presupuesto y a la tesorería correspondiente. En las cuentas por pagar, la situación lo elabora, la tesorería lo que tiene que ver con esas cuentas por pagar y la envía al ordenador del gasto para que haga su respectiva autorización. Entonces, es importante tener esas. Las implicaciones. En las reservas presupuestales, la implicación afecta el presupuesto de la vigencia. Siguiente. En las cuentas por pagar, afecta el presupuesto de la vigencia en curso. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Pues bien, estos aspectos son interesantes, son importantes en la medida de la ejecución presupuestal de una entidad pública. Esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo que nos apoyen, nos acompañen en nuestra plataforma EdukiVotos, seguirnos en las redes sociales como Facebook e Instagram, entre otras. Quienes tengan algunas inquietudes, algunas propuestas relacionadas con la parte pública, con mucho gusto las resolveremos en las ediciones siguientes. Hasta una próxima oportunidad. ¡Ahora es tiempo para la acción!